Un equipo caminero completo, conformado por moto niveladora, rodillo, tanquero, volquetas, excavadora y una camioneta de abasto trabajan en la zona de Jimbura, desde el pasado 16 de junio, en la reconformación de la vía, mediante bacheo, colocación de lastre en partes críticas y limpieza de cunetas. Desde que hemos intervenido en general, prácticamente con esta van a ser tres jornadas, en las que hemos intervenido la vía principal, límite de Conamaluza a Jimbura, y luego intervenimos lo que es la vía del refugio, desde el límite de Zamora a Chinchipe, acá en dirección aquí a Jimbura. Un mantenimiento de la vía de lastrado en limpieza de la vía, lados críticos también, desalojo de que quede la vía limpia. Rosa Pacha, presidenta del GAT Parroquial de Jimbura, indicó que gracias al trabajo coordinado y al apoyo de la prefectura, se ha podido intervenir en estos sectores. Está quedando una vía súper bonita y al ser inicio de verano nos va a servir largo tiempo para poder llegar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, ya que la vía también está llegando hasta la parte límite con San Andrés, cosa que mejora el turismo de nuestra parroquia de Jimbura. También destacó que la prefectura no solo trabaja en el mantenimiento vial de la parroquia, sino también en el vivero agroforestal y en el sistema de riego San Andrés Jimbura, del que se benefician 110 familias. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.